Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Jovancart, en este tutorial vamos a hacer un precioso reciclaje con una botella. Vamos a empezar haciendo el jarrón utilizando una botella que tiene una forma muy especial y un envase de plástico que este envase en concreto es de una crema de espárragos, me viene muy bien la medida de la parte del culo del envase con la parte de la botella, por eso lo estoy utilizando y además la forma que tiene me da perfecto para conseguir la forma final que quiero en el jarrón, como tiene estas dos pequeñas pestañitas se las corto y una vez lo tengo cortado utilizo cola blanca que sea de calidad para que me aguante la unión para pegar la parte de abajo de la botella con el envase plástico tenemos que utilizar suficiente cantidad de cola para que se una bien la botella al envase porque la parte de abajo de las botellas normalmente pues es cóncava y si ponemos bastante cantidad de cola no se va a unir bien vamos a utilizar papel de plata o papel de aluminio para hacer las asas del jarrón vamos a intentar calcular la largura que necesitamos para cada asa y no quedarnos cortos es mejor que nos sea un poco más largo y luego recortar que no al revés y voy a hacer pues lo que voy a hacer es presionar muy fuerte el aluminio para que el asa pues por dentro quede compacta y le voy a dar esta forma que estáis viendo primero la moldeo un poquito con las manos y cuando ya tengo el tamaño y la forma decidida los dos extremos de este churro que he hecho los aplano con un alicate para que la unión entre el asa y la botella de cristal sea lo más imperceptible posible cuando ya tengo una hecha y he decidido la forma y el tamaño cojo otro churro de papel de plata y lo coloco sobre la que ya tengo hecha y lo hago de la misma medida y lo voy a pegar sobre el cristal con la pistola de silicona caliente con el papel de plata o aluminio voy a hacer también el tapón de la botella en principio voy a hacer pues uno que no va a ser el definitivo seguramente luego lo voy a tener que retocar porque voy a ir añadiendo de porcelana y va a ocupar más espacio el asa por la parte de arriba con lo que seguramente luego tendré que retocar la medida pero más o menos es algo así algo parecido a una alcachofa y ahora que ya tengo las asas hechas voy a empezar a reforzarlas lo primero que voy a hacer es ponerle una capa de cola blanca y voy a utilizar papel de seda para cubrirlo y reforzar lo que es el aluminio o sea pretendo que las asas queden lo más fuertes posible que no se me despeguen de la botella y que sean pues súper resistentes entonces primero pongo el aluminio después pongo el papel de seda y después lo voy a cubrir con porcelana y obvi si no tenéis papel de seda ya sabéis que podéis utilizar papel de cocina o alguna celulosa que sea fina y sea fácil de mojar o de llenar de cola blanca importante es ponerle bien de cola blanca y hacer muy bien la unión entre el papel de plata y la botella de cristal y una vez hemos cubierto las asas completamente y hemos reforzado las juntas cubrimos el resto de la botella exactamente igual también tenemos que asegurarnos de que la unión entre la botella y el envase de plástico sea suficientemente fuerte yo le he dado tres capas de cola blanca y de papel he dejado que se seque entre una y otra me ha ayudado con un secador de pelo para ir adelantando tiempo pero le he dado tres capas para que la unión sea pues eso lo más fuerte posible y una vez lo tengo unido lo que hago también es cerrar la parte de abajo con dos trozos de cartón los corto a la medida y los pego con la pistola de silicona y después voy a continuar con la cola blanca y con el papel de seda para reforzar toda la parte de abajo el envase de plástico que yo tengo tiene este pequeño hueco abajo y lo que hago es rellenarlo con un poquito más de papel de plata y continúo hasta abajo del todo cubriéndolo con papel de seda y cola blanca yo le he dado tres capas sobre lo que es la botella de cristal y las asas le he dado una pero esta parte de abajo como quiero que la unión quede muy fuerte le he dado tres capas y ahora vamos a hacer un poquito de porcelana jovi os voy a recomendar o sea os voy a repasar o recordar los pasos más importantes para hacer la porcelana porque hay suscriptoras que me escriben y me dicen que tienen problemas a la hora de hacerla y voy a dejar o sea no voy a tocar la imagen la voy a dejar sin ningún corte sencillamente voy a ponerla un poco más rápida para que no se haga pesada pero que veáis que sale súper fácil se ponen 110 gramos de harina de arroz 100 gramos de cola blanca y una cucharada de unos 5 gramos de gel o jabón del que utilizamos para lavarnos el cuerpo y utilizamos alguna cosa para ayudarnos y empezamos a mezclar los ingredientes vamos a intentar que toda la harina que hay dentro de la cola quede dentro de la pasta dentro de la porcelana que nos sobra un poquito no pasa nada pero prácticamente tiene que entrar toda es como lo que decía la abuela de mi amiga ana cuando hacían rosquillas me cuenta que las ponía ellas a amasar cuando eran chiquititas y que siempre les decía tiene que entrar toda la harina tiene que entrar toda y ellas decían es que abuela no entra la harina porque ya no entra pues si entra al final entra lo que pasa que le cuesta un poquito pero un poquito o sea tampoco quiere decir que sea muy difícil yo utilizo la cuchara para no pringarme demasiado los dedos pero llega un momento pues que ya hay que meter las manos y bueno pues ya una vez está así meto las manos y empiezo a amasarla hasta que consigo hacer pues como una pelota en la cola blanca que utilicemos tiene que ser una cola de calidad en ese trabajo no nos queda más remedio que utilizar una cola de carpintero buena porque me han escrito muchas suscriptoras que tienen problemas a la hora de hacer la porcelana y después de intentar encontrar el problema siempre normalmente es el mismo que han utilizado una cola escolar o una cola de un bazar o de los chinos y esas colas no son lo mismo no tienen los mismos ingredientes que una cola de carpintero las colas de carpintero son más elásticas y el resultado es que no tiene nada que ver si lo hacemos con una cola barata nos va a salir como cuarteada no vamos a conseguir que sea flexible una vez tenemos la mezcla acabada lo más importante va a ser también meterla en una bolsa de plástico y dejarla reposar entre media hora y una hora a la media hora o hora la sacamos de la bolsa solamente el trozo que vamos a utilizar y a ese trozo que vamos a utilizar le vamos a añadir crema hidratante la crema hidratante en este caso con esta porcelana nos va a ir de maravilla nos va a ayudar a que sea más flexible y nos va a ayudar a trabajar de ir con ella de una forma que no os he enseñado en otros tutoriales que va a ser para cubrir superficies y es realmente maravillosa si lo hacemos o lo hacéis tal cual yo os digo os aseguro que no os van a salir grietas ni que vais a tener ningún problema en las uniones primero vamos a hacer un asa y no hace falta que vayamos muy deprisa pero tampoco tenemos que dejar que la porcelana se nos seque porque esta porcelana en contacto con el aire y si no está hidratada se seca muy rápido entonces lo que hago primero es parchear o sea tapar completamente la superficie del asa que ya está dura y rígida porque ya el papel de seda con la cola ya se ha secado y está completamente rígida y entonces lo que hago es parchearlo todo a medida intentando no trabajar demasiado despacio y como estáis viendo voy pegando trozos de porcelana uno sobre otro y van quedando las marcas las uniones cuál es qué cosa maravillosa tiene esta porcelana pues que ahora con crema hidratante vamos a hacer que todas esas marcas desaparezcan es cuestión de hidratar muchísimo la porcelana y con el dedo empezar a hacer como si fuera un masaje para hacer esto lo más importante es que todo el tiempo estemos poniendo crema hidratante en la porcelana y que mientras pasamos los dedos sobre la porcelana esté todo el tiempo hidratada así conseguiremos modelarla perfectamente ajustarla a la forma del asa y además lo que os decía que no nos salga ni una sola grieta cuando ya tengo las asas completamente cubiertas ya la botella va cogiendo este aspecto ya parece casi más un jarrón que una botella voy a empezar a modelar la parte de abajo también utilizando porcelana aquí en esta imagen ves más detalladamente como con la crema hidratante esta unión va a desaparecer completamente o sea al hidratar voy dándole forma y voy haciendo que las uniones desaparezcan en la parte de abajo le hago esta forma ondulada no hace falta que hagamos la forma antes de ponerla sencillamente ponemos un churrito de porcelana y luego vamos añadiendo los trozos que nos haga falta para ir consiguiendo esta forma voy a acabar cubriendo todo lo que es el envase de plástico con porcelana pero antes he decidido hacer la parte de abajo y poner también un trozo un churrito en la parte de arriba en la unión de la botella con el envase para reforzar un poco la unión y también para que me sirva de punto de apoyo cuando forre con porcelana todo el envase voy a dejarlo que coja un poco no que se seque del todo sencillamente que no esté tan blando y mientras dejo que esto pues coja un poquito de firmeza voy a empezar a hacer flores para decorar el jarrón voy cogiendo trozos de porcelana e intento que la parte de arriba del pétalo quede super finita y voy haciendo la forma de la rosa más o menos pongo cinco o seis pétalos en la parte central y luego dos o tres alrededor que esos intento hacerles unos pellizquitos para que recuerden un poquito más a los pétalos de las rosas y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es muy barroco, que tenga mucho carácter y que tenga mucho trabajo, que sea un trabajo bastante elaborado. Bueno, quiero deciros que no es necesario que utilicéis la porcelana Yobi para hacer este jarrón. Podéis utilizar la porcelana que vosotros queráis, que os vaya bien, que os sea económica o fácil de poder hacer. Porque hay muchas amigas de Latinoamérica que me escriben diciéndome que les cuesta muchísimo conseguir la harina de arroz. Entonces, bueno, podéis hacer una porcelana fría con maicena, con harina de maíz. Lo que pasa que yo esta receta me encanta porque las piezas quedan extremadamente duras. Y los pétalos de las flores, aunque los hagamos muy finitos, no se rompen. Y entonces a mí la verdad me encanta trabajar con esta porcelana. Pero el hecho de que no podáis hacer esta porcelana no quiere decir que no podáis hacer este precioso jarrón. Podéis hacerlo con lo que más os guste o con lo que tengáis a mano. Ya lo he comentado en algún otro tutorial, que cuando inventé esta porcelana le puse de nombre porcelana Yobi en honor a mi abuela. Porque cuando yo era pequeña, hoy la cosa va de abuelas. Antes os hablaba de la abuela de mi amiga Ana y ahora de mi abuela. Pero es que es cierto, le puse porcelana Yobi porque mi abuela cuando yo era pequeña siempre me llamaba Yobi. Y la recuerdo con mucho amor y mucho cariño porque yo me crié con ella y el día que me salió esto, no sé, fue como que un ángel me vino a ver y me acordé de mi abuela y decidí ponerle Yobi. Y muchas de las suscriptoras del canal me llamáis Yobi de forma cariñosa y tengo que decir que me encanta. Y bueno, voy a continuar explicando cómo he hecho estas flores, que como veis pues son unas flores de 5 pétalos en la parte de abajo que podemos hacerlas dobles o sencillas. Yo por ejemplo esta la estoy haciendo doble, pero podemos hacerla pues con una o dos capas, incluso si nos atrevemos con tres. Lo que hago es hacer un churro y el churro lo divido en 5 trozos iguales que van a ser los 5 pétalos y un trocito más grande que va a ser la parte de abajo de la flor donde voy a ir uniendo los pétalos que voy haciendo. Sencillamente hay que hacer una forma redonda, dejar la porcelana muy fina, de forma redondeada, hacerle una puntita como un pico o un pellizco y en la parte contraria dejar un trozo de porcelana que me va a servir luego con la ayuda de un buril para unirla a la base. Es muy fácil de hacer como estáis viendo, los pétalos quedan muy bonitos y son muy sencillos de hacer. Si hacemos solo una capa pues perfecto, si hacemos dos también va a quedar bien. Yo para hacer dos capas lo que hago es intercalar los pétalos y luego con otro trocito de porcelana hago una pequeña bolita que pongo en el centro y con la ayuda de un buril de punta redonda de los que se utilizan para decorar las uñas. Le hago unas marcas y ya tengo hechas las flores y quedan preciosas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Quedan súper bonitas y súper delicadas. El truco para que queden tan bonitas es que la porcelana quede muy fina por la parte de arriba del pétalo y ya veis que hay diferentes opciones con una capa, con dos, con la parte de dentro los pétalos un poco más pequeñitos, de cualquier forma van a quedar bien. Yo he hecho un montón de ellas para ir rellenando la parte de abajo porque va a llevar un montón de flores. Ahora voy a hacer una forma rara que no es exactamente una flor. Pero como necesito rellenar todo el espacio del envase de plástico, tengo que hacer cosas para rellenar. O sea, si no es que estaría... Realmente he estado como 30 horas, no os exagero nada, haciendo flores para todo el jarrón. He hecho exactamente 5 mezclas de porcelana Yobi. O sea que lleva bastante trabajo este jarrón. Lleva muchas horas de trabajo. Entonces necesitaba hacer algo para rellenar espacios que fuera bonito, que pegara con las flores y que no me diera tanto trabajo. Y entonces he hecho esto, que es como una especie de volante o una flor o no sé, una forma muy bonita que he hecho pues esto que estáis viendo. He hecho un churro alargado, lo aplano con los dedos, la parte de arriba la dejo finita y luego la voy doblando haciendo un zigzag pero de forma suave con formas redondeadas. Y voy uniendo esos trozos y uno como 3-4 y me va a ir muy bien para rellenar la parte de abajo del jarrón. Además queda muy bonito. Aquí quedan bonitos, a mí me encantan, quedan súper monos. No sé, me salió de esta forma y la verdad es que me gusta un montón. Y ahora vamos a hacer un experimento muy divertido, con un rallador de queso. Vamos a coger un trozo de porcelana y vamos a hacer estas flores raras que también me van a ayudar a darle personalidad al jarrón y hacer pues algo diferente. Voy a coger un trocito de porcelana y lo voy a pasar por el colador desde abajo hacia arriba. Y van a ir saliendo unos churritos que voy a coger con el cúter o con algo finito y los voy a pegar sobre una base. Es una cosa súper sencilla. Cogemos la porcelana, la estrujamos fuerte por el rallador y por la parte de arriba nos salen estos churros. Una vez están hechos, los cojo con cuidado, los deposito sobre la base que ya tengo preparada y como la porcelana está húmeda, cuando se seque quedará perfectamente pegado. Una forma original e interesante de hacer algo diferente. Y ahora también voy a hacer esto que sencillamente he cogido un cortador y he hecho una forma. Y sobre la forma voy a pegar esta especie de capullos de rosa pero que no los he afinado demasiado. Pues para que tenga diferentes texturas la parte de abajo y no sea todo exactamente igual. Entonces ya veis que es muy sencillo, corto el trozo, le pongo cola blanca y le pego encima unos trocitos de estos que he hecho. La cosa es que se trata de hacer bastantes piezas porque por lo menos la pieza que yo estoy haciendo requiere de muchas cositas. Entonces también he hecho por ejemplo estas margaritas con un cortador, la parte de atrás del cúter, estoy haciéndole esta forma como de campanilla. Y luego en el centro con otro trocito de porcelana, vuelvo a hacer lo mismo que hice con otras flores, que le hago con un buril unos puntitos y se lo pego en el centro con cola blanca. He hecho unas cuantas, he hecho no sé, siete, ocho, nueve de estas. Y cuando ya tengo una buena colección de flores voy a empezar a acabar la parte de abajo del jarrón. Voy a extender muy bien un trozo de porcelana y voy a dar cola blanca sobre la parte del envase para que se me adhiera muy bien y se me quede ahí muy fijo. Porque va a llevar bastante peso y entonces necesito que esté bien firme y bien compacto. Entonces en este trozo sí que pongo cola blanca y una vez lo tengo ya todo lleno de cola blanca, cojo el trozo de porcelana, que como veis no hace falta que lo corte a medida. Sencillamente voy cubriendo todo el envase y con la ayuda de la crema hidratante, igual que he hecho antes, voy uniendo todas las juntas. Que si tenemos paciencia os aseguro que se unen perfectamente, queda muy muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya lo estáis viendo que las uniones son imperceptibles, queda perfectamente unido y el hecho de ponerle tanta crema hidratante, pues como ya os he comentado, va a evitar que nos salgan grietas y el trabajo queda perfecto. O sea, me gusta mucho como queda y como se puede trabajar, porque se trabaja como si trabajáramos barro con agua, pero en este caso es porcelana jovi con crema hidratante. Y bueno, ya una vez lo tengo todo preparado, voy a empezar a pegar las flores, la parte de abajo, o sea, lo que acabo de hacer no lo tengo exactamente seco. Lo tengo un poquito blandito, porque así cuando pongo las flores, pues puedo como hundirlas un poco más, pero también lo podemos hacer si la porcelana se ha secado. Si no tenemos tiempo de hacerlo todo seguido, porque tenemos cosas que hacer y se nos seca la pieza, no pasa absolutamente nada. Lo que podemos hacer es, yo en este caso, tengo las flores secas y la parte de abajo húmeda. Podemos hacer lo contrario, podemos preparar la base y cuando las flores están semisecas, podemos empezar a unirlas o podemos hacerlo cuando está completamente seco. O sea, como nos resulte más fácil, porque con la cola blanca esté seca o húmeda la porcelana, las piezas se van a unir perfectamente. Y ahora es cuestión de tener un poquito de gusto, estas piezas que son esas raras que hice, las utilizo para poner en la parte de abajo, porque no quiero que me tape el contorno de abajo del todo. Y voy a empezar a rellenar todo esto con las flores que he estado haciendo. Vamos a poner cola blanca, tanto en la base como en la flor, para asegurarnos de que el contacto sea suficientemente bueno como para que la flor no se caiga. Las primeras que vamos a poner, es fácil asegurarnos de que van a estar bien pegadas, pero a medida que vamos poniendo cada vez más piezas, resulta que nos quedan huecos pequeños. ¿Y qué pasa? Pues que tenemos que poner bien de cola en toda la superficie de la flor para que en el trozo que entre en contacto con la otra flor o con la base se pegue. Porque no vamos a ver exactamente dónde se pega, entonces es mejor que pongamos bastante cola para asegurarnos que quede bien unido. Ya he terminado de poner todas las flores abajo y ahora estoy poniendo en las asas. En la parte más de abajo estoy poniendo unas rosas que estoy pegando con cola blanca, unas grandes y otras pequeñas y en los huecos voy metiendo florecitas pequeñas. Y en la parte de arriba estoy haciendo unos churritos que los estoy pegando en toda el asa. Para pegar los churritos a las asas os recomiendo que lo hagáis cuando la porcelana de los churritos está todavía flexible. Porque si la dejamos sobre la mesa y se quedan planas luego no encajan bien en la forma que tienen las asas porque como es redondeada pues no nos encajaría. Así que esta parte es mejor hacerla con los churritos que estén todavía sin secar. Y la parte central que une las dos asas también le pongo cola blanca y continúo con la misma decoración. Y ahora que tengo ya todas las piezas pegadas voy a empezar a hacer el tapón de la botella, el que había hecho al principio con papel de aluminio. Que le he dado una capa de cola blanca y lo voy a forrar con papel de seda o con papel de cocina o servilleta o lo que tengamos. Y luego voy a forrarlo con porcelana, voy a hacer lo mismo que antes, le voy a poner bastante crema hidratante para hacer una pieza lo más lisa posible. Y después le voy a hacer una decoración sencilla porque como el jarrón ya de por sí tiene muchas cosas tampoco quiero que el tapón sea demasiado elaborado. Voy a intentar que pegue con el resto de la botella pero que no tenga ni flores ni churritos, voy a hacer algo más sencillo. Y ahora que ya tengo el tapón acabado lo voy a hacer. Voy a dejar secar y mientras se seca voy a hacer una pequeña mariposa para acabar de decorar la botella. Lo primero que hago es dibujar media mariposa en un papel y luego lo que hago es doblarla por la mitad y recortarla. Y así me salen los dos lados de la mariposa iguales. Compruebo que la mariposa me gusta el tamaño que he hecho con el papel y coloco el dibujo que he recortado sobre un trozo de porcelana y con la ayuda de un cúter voy untando o impregnando la punta del cúter con harina y así no se me pega en la porcelana cuando la corto. Le quito el papel y le hago un poquito de formita siempre antes voy a coger la crema hidratante voy a afilarle o mejorar un poquito los contornos de las alas y cuando tengo ya los contornos perfilados o un poquito más bonitos con la ayuda de un buril le hago unos pequeños dibujitos. Una cosa sencilla para que se seque como le he puesto tanta crema hidratante está demasiado blandita y entonces he utilizado dos rotuladores para que me coja un poquito de cuerpo y una vez ya está un poquito más seca no está seca del todo pero ya ha cogido cuerpo y se aguanta mira a ver qué tal queda en la botella y una vez veo que me gusta la pego. Esta botella está quedando preciosa ahora ya la tengo seca y la voy a pintar voy a utilizar pintura en spray porque como tiene tantos recovecos me ahorro un poco de trabajo pero podemos hacerlo con pintura acrílica sin ningún problema la cosa es que yo la he pintado en este tono porque voy a hacer la verdosa pero este no va a ser el color definitivo una vez la tengo así voy a utilizar una esponja de maquillaje para pintarla de una forma sencilla porque lo que quiero resaltar sobre todo son los relieves y voy a utilizar una paleta de color con verdes suaves un poco de amarillo un magenta con un poco de blanco rositas claritos y voy a ir haciendo manchas en toda la superficie de lo que son las flores la mariposa y también en la parte lisa de la botella la mariposa y también en la parte lisa de la barra al final la parte de arriba he decidido hacerla un poquito más clara y le estoy bajando un poco la intensidad del verde y para acabar lo que es el trabajo de pintura voy a utilizar pintura acrílica dorada y voy a darle una pátina con el pincel casi seco para resaltar algunos de los relieves de las flores y también la parte lisa de la botella y para finalizar le doy una capa de barniz yo le he puesto una capa de barniz brillante y la voy a poner en el salón de mi casa decorada o sea decorando una estantería al lado de cosas muy simples todo con tonos blancos porque como la botella tiene tanto trabajo y es tan elaborada queda muy bien que esté en un entorno muy liso muy limpio para que la botella resalte y con esto he acabado este precioso tutorial espero que os haya gustado recuerda que si no estás suscrito me encantaría que te suscribieras es un gran apoyo para mí y solo me queda deciros una cosa un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial